Balance del año 2012, desde el Jardín Maternal, Rosa Guarú. Bueno, mirá Rosana, te voy a decir, fue muy positivo. Se han cumplido todos los objetivos, se han colmado todas las expectativas y yo hay dos cosas que quiero destacar. Una, que todo se hace con el acompañamiento, o sea que yo quiero destacar al personal que acá se desempeña. Y otra, la colaboración de los padres, que están permanentemente con nosotros para el crecimiento de la institución. ¿La población escolar, de cuántos chiquititos es? Bueno, nosotros tuvimos alrededor de 150 niños. No tenemos más porque no nos da el espacio físico. ¿Vienen mañana y tarde? Sí, hay dos turnos. El turno mañana que es de 7 a 13 y el turno tarde de 13 a 19. Pero tenemos chiquitos que vienen a los dos turnos. ¿Y arrancan desde qué edad, Cacha? Y desde 45 días. Hasta cuatro años. Pero te digo, este año tuvimos uno de 42 días, que fue el que hizo de Niñito Jesús en la fiesta que hicimos con los chicos del fin de año. ¿Saldo positivo entonces? Saldo positivo. Y positivo. Estamos muy contentas. Y te digo más, para el 2013 ya no tenemos más vacantes. Está totalmente colmada todas las salitas. Incluso dos chiquitos, tres chiquitos más en cada una del número que tiene que tener. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta entrevista? No, simplemente agradecer a todos, agradecer a los padres, te vuelvo a repetir, por su colaboración. Los chicos que fueron miradas como todos los años en la hermosura. Y nosotros siempre brindando la misma atención y el cariño y el amor que ellos merecen en los momentos en que su mamá se encuentran en sus lugares de trabajo. Gracias por invitarnos y felices fiestas. Gracias a vos Rosana, felices fiestas para ustedes. Y que el Niño Jesús los ponme de felicidad a todos en esta fiesta de Navidad y Año Nuevo.